A poquitos pueden ir haciendo las consultas del caso y recuerden que el curso es 100% participativo, así que necesito la participación activa de cada uno de ustedes, es muy importante eso. Yo sé que como tal, lo que pasa es que el examen fue la anterior clase, entonces, como ya algunos aprobaron el curso, como que ya un poco quieren ver este curso a 5, pero bueno, lo ideal es que se vea en tiempo real, porque en tiempo real como tal, se absorben todas las consultas que tengan cada uno de ustedes. Muy bien, yo sé que también son tiempos un poco moviditos por el tema de la Navidad, Año Nuevo, las fiestas, algunos están realizando otras actividades en sus organizaciones, en otros puntos, entre otros. Entonces, agradezco nuevamente a los que están presentes en la clase del día de hoy y sin más preámbulos ya empezamos con nuestra clase. Muy bien, ¿por qué como tal mencioné de que vamos a ver más que la energía eléctrica, las energías peligrosas? Porque vamos a tener diferentes tipos de energías peligrosas en nuestra área de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Cada una de estas fuentes de energía debe disiparse, o sea que deben ser agotadas y ser desconectadas o ser apagadas. Entre los ejemplos de energías peligrosas vamos a tener las energías peligrosas producidas por peligros mecánicos, peligros eléctricos, peligros hidráulicos, peligros neumáticos, peligros térmicos y peligros químicos. En el último punto de peligros químicos como tal, lo vamos a ver ya en nuestra última clase, que vamos a delimitar esto en un punto de lo que relaciona lo que son los materiales peligrosos, el matpel. Ahí como tal vamos a delimitar este punto. Pero, primeramente vamos a ver esas otras cinco energías peligrosas que vamos a tener y cómo vamos a mitigar y controlarlas, es muy importante. Peligros mecánicos asociados a un equipo que está en movimiento, su principal riesgo como vemos acá, o la advertencia, va a ser el atrapamiento. Peligro eléctrico, todo referido a lo que es la baja, la mediana y la alta tensión. Peligro hidráulico por el tipo de energía hidráulica que puede dar, por ejemplo, ¿no? El vapor de gas, también como tal es un peligro hidráulico, el vapor de agua. Entonces, también se puede mencionar un peligro hidráulico. ¿Por qué? Porque, como tiene una alta presión, también va a referir a un peligro para nosotros. Peligro neumático, como tal, también, al igual que el peligro hidráulico, también va a referir por su alta presión que se tiene, un riego incluso de una explosión. Entonces, también va a ser una energía peligrosa para nosotros. Peligro térmico, asociado a las altas temperaturas, pero también podemos mencionar como las bajas temperaturas, también como tal. O sea, lo térmico no solamente influye en una alta temperatura, también puede influir en una baja temperatura. Y, bueno, peligro químico, todo asociado a los productos químicos en sus tres estados de la materia, como se había mencionado. Muy bien. Entonces, para esto vamos a tener un estándar de seguridad que va a estar dado por una normativa. A ver. Ese estándar de seguridad, como tal, su principal función que va a tener, el principal objetivo que va a tener ese estándar de seguridad en energías peligrosas, va a ser disminuir los accidentes y prevenir lesiones causadas por arranques inesperados. O sea, hay veces que se va a parar esa energía peligrosa, pero cuando se va a iniciar nuevamente, esto va a generar, que pueda generar una clase de peligro. Entonces, esto no es lo que se quiere y por eso es necesario tener estos estándares. Entonces, asociado a normativa, vamos a tener ahí nuestra OSHA 29 CFR 1910.147, que está dado por el control de la energía peligrosa. También tenemos la OSHA 29 CFR 1910.333 de seguridad eléctrica. También vamos a tener la normativa en base a la normativa 004 STPS, de sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo. Y también el norma 029 STPS de mantenimiento de instalaciones eléctricas. A ver, ustedes me dirán, ingeniero, ¿qué es OSHA? Usted tendrá que verlo con las OSHA 18.001, ¿qué tiene? No, la OSHA, o sea, la O-S-H-A, significa como tal la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una agencia como tal. Es una agencia de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional o Salud en el Trabajo que vamos a tener. Entonces, estos estándares están referidos a estos puntos, ¿no? El primero está referido al control de la energía peligrosa y el segundo al estándar de seguridad eléctrica. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda o una consulta que se tenga? Muy bien, bienvenidos a los que se están uniendo, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias a los que se están uniendo, bienvenidos a la entrada de uno de ustedes. Muy bien, si no hay ninguna duda, ¿todo claro? ¿Continuamos? Bien, continuamos. Bien, y para esto como tal vamos a tener un control muy aplicado para cada una de estas energías peligrosas, que va a ser el bloqueo y etiquetado, también llamado como loto. Ahora, ¿por qué me dirán, ingeniero, y por qué se llama loto? A ver, el loto como tal se refiere a los procedimientos utilizados en las instalaciones industriales para asegurar que el equipo esté apagado e inoperable hasta que se completen los trabajos de mantenimiento o reparación. O sea, yo voy a apagar mi equipo, ya sea por las razones que sean, mayormente siempre es por realizar un mantenimiento y debo seguir mi procedimiento de bloqueo y etiquetado para poder controlar esa energía peligrosa. Es muy importante esto. Como menciono acá, este procedimiento de seguridad industrial crítico se utiliza para mantener a los empleados a salvo de los equipos y de la maquinaria industrial que pudiera suponer un peligro para su integridad física, si no se manejan de forma correcta, ¿no? Entonces, es un control que voy a tener con respecto al tipo de actividad que realice en ese equipo, en esa maquinaria. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta este punto se entendió el significado del loto? ¿Alguna duda, consulta? O sea, estas siglas como tal, loto, van a significar lockout, tagout, que en español cristiano significa bloquear y etiquetar. ¿Qué es lo que significa? Por eso se llama loto o bloqueo etiquetado. Muy bien, ¿todo claro? ¿Dudas, consultas, acotaciones? ¿Todo claro? Muy bien, continuamos. Sí, señor Wilmer, lo escucho. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Qué tal? ¿El loto solo se da en periodo de mantenimiento, como leía ahí, no? Claro, puede ser mantenimiento, pero siempre y cuando se necesite parar esa energía peligrosa, siempre se tiene que realizar lo que es el loto, o bloqueo etiquetado. Ah, correcto. Gracias. Bien, ahora vamos a definir estos dos conceptos. Por un lado tenemos el bloqueo, por otro lado tenemos el etiquetado. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿A qué se refiere? Los dos como tal se van a interrelacionar para poder tener un control específico de la actividad que voy a realizar. Entonces, bloqueo, ¿qué va a significar? Asegurar físicamente que una máquina no se pueda operar mientras se realizan reparaciones o ajustes, mediante el uso de un candado y un dispositivo adecuado. Puede ser un candado, puede ser otro dispositivo, hay diferentes tipos de dispositivos que tengo yo para bloquear. Después de pasar del bloqueo, voy a tener que realizar mi etiquetado. Entonces, en el etiquetado, ¿qué va a tener? Como dice aquí, va a tener como objetivo principal comunicar claramente a los trabajadores que se está dando el servicio al equipo, mediante el uso de etiquetas y tarjetas, cuando el bloqueo no sea una opción viable. Lo ideal es tener estos dos conceptos. Realizo primero mi bloqueo, pero bueno, obviamente tengo que realizar otros pasos. Esto ya como tal, el bloqueo etiquetado es mi parte final ya de procedimiento loto. Y una vez que ya ejecuto el bloqueo, con mi candado de bloqueo u otro tipo de sistema de bloqueo, voy a etiquetar, ¿no? En la etiqueta como tal va a estar este anuncio que dice peligro, no operar. Bueno, acá está en inglés, necesariamente necesitas tenerlo en español también. Y quién lo ha etiquetado, ¿no? En este caso puede tener tu foto o mencionar, ¿no? De qué trabajador es o incluso de qué empresa es. Como menciono acá, cuando se trata de su programa de bloqueo, sus empleados son la prioridad. Ellos se enfrentan diariamente a desafíos en pisos de producción y merecen tener protección en la que puedan confiar. Entonces, esto es necesario para poder ejecutar un correcto bloqueo y etiquetado. Muy bien, ¿se entendió este punto? ¿Me comentan? ¿Todo claro? Sí. Todo claro. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con nuestras clases. Muy bien, entonces, como les había mencionado, ¿no? Vamos a tener requisitos generales para poder iniciar este procedimiento del otro, este procedimiento de bloqueo etiquetado. Primeramente, vamos a partir desde la capacitación que tiene que tener cada uno de nuestros trabajadores, operarios que van a realizar esta actividad, técnicos de mantenimiento, etcétera. Después de la capacitación, vamos a tener los equipos de protección personal. Luego, los dispositivos de bloqueo que voy a utilizar, la preparación del área de trabajo, los permisos de trabajo, porque como es un trabajo con energías peligrosas, necesito un permiso de trabajo. El PETAR, que lo vimos en la primera clase. Luego tengo que intervenir el equipo, realizar las pruebas y, por último, nuevamente realizar mi orden y limpieza, ¿no? Cuando ya realicé todo. Entonces, estos son los requisitos generales que yo voy a tener para poder iniciar mi bloqueo y etiquetado. Muy bien, todo claro, me comentan dudas, consultas. Bien. Muy bien. A ver, los reglamentos que tiene la OSA para bloqueo y etiquetado son los siguientes. Se mencionó, ¿no? La norma 1910.147.C5 de la OSA establece que los dispositivos de bloqueo deben de, primeramente, ¿qué debe tener? Uno, ser proporcionado por el empleador, o sea, el empleador tiene que darte, en este caso, tu dispositivo de bloqueo, o sea, un candado, una válvula de bloqueo, entre otros. Ahí vamos a ver más adelante qué tipos de mecanismo de bloqueo hay. Segundo, tener medida, forma o color estandarizado. Este mecanismo de bloqueo tiene que ser estandarizado para toda la organización. Tercero, los candados para bloqueo solo deben de usarse para bloqueo. Obviamente, no voy a estar utilizando, por ejemplo, este candado de bloqueo para utilizarlo para mi casillero, por ejemplo. No, no puedo utilizarlo para esto. Cuarto, identificar a la persona que aplicó el candado. Para este propósito es aceptarle usar tarjetas y etiquetas para bloqueo, ¿no? Como les dije, en esa etiqueta puede ir tu fotito ahí, de qué área eres, qué puesto tienes. Y, incluso, hay tarjetas que te mencionan por qué has bloqueado el equipo, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Resistir el entorno de uso. Debe ser suficientemente fuerte para evitar que sean retirados, excepto mediante el uso de fuerza excesiva con herramientas especiales, como cortapernos. Lo ideal, bueno, esto pasa más que todo. Pasa, no digo que no pase. O sea, hay veces de que, bueno, hay personas descuidadas que pierden como tal su llave, su candado de bloqueo. Entonces, tenemos que, en este punto, realizar estas malas prácticas, ¿no? Que sería cortar el candado para que nuevamente se pueda operar con ese equipo. Pero no es lo que se quiere. Siempre debemos tener una correcta concentración cuando realizamos las actividades. Y, por último, lo más importante, donde quiera que se apliquen dispositivos de bloqueo, es donde deben de permanecer bajo control exclusivo de la persona que los colocó. La única persona que puede abrir los candados es la persona que los colocó. Entonces, hay que tener esto siempre en cuenta. Sí, señor Wilmer, lo escuchan. Con respecto a los candados de bloqueo, solamente se tiene una llave que abre a ese candado. O sea, no hay más copias de esa llave, por así decirlo. No. Ah, solo es una llave única, ¿no? Ok. Muy bien. Acá tenemos también razones para el candado y la etiqueta que vamos a tener. Bueno, esto según nuestra norma OSHA, 1910, que ya lo vimos en la anterior diapositiva. ¿Para qué? ¿Cuál es una de sus primeras razones que tiene? Porque protege a los empleados, es parte de mis procedimientos escritos, es accesible para tener un mejor control. Es una práctica recomendada, ya sea en granjas, industrias de todo tipo, industrias de alimentos, industrias de papeleras. En todo tipo de industrias que tengan como tal equipos que generen energías peligrosas. Y es obligatorio, ¿no? Porque es un mecanismo de bloqueo que voy a tener. Si no hubiera ese candado, tendría que tener otro mecanismo de bloqueo, pero... Y el candado de bloqueo, como menciona acá, es más comercial. Muy bien. Entonces, tenemos que tener nuestro candado de bloqueo, nuestro bloqueo y el etiquetado. Muy bien. Candado, etiqueta de protección. A ver, ¿qué protege? Este punto, bueno, también debemos tener de que este candado tiene que estar también en unas buenas condiciones, ¿no? Protege daños. De aquí también protege. Protege de puesta en marcha inesperada. Protege durante servicio mantenimiento, porque ahí como tal va a estar bloqueado y etiquetado. No se va a poder utilizar ese equipo. Y también protege a trabajar expuesto a electricidad, ¿no? También es un mecanismo primordial en el momento de utilizar mi candado de bloqueo cuando voy a aislar esta energía. Muy bien. Y el objetivo principal y de lo que nos va a proteger como tal este candado de bloqueo y el etiquetado va a ser que otros enciendan las máquinas. Porque esto de que se enciendan las máquinas y no se bloquea puede generar un accidente mortal. Y al final de la clase les voy a proyectar un video acerca de un accidente mortal de este punto. Muy bien. Entonces, tenemos este procedimiento de loto, que es el candado de etiqueta. ¿Qué va a ser como tal? Controla las fuentes de energía. De nuevo vamos a incidir siempre en esto. Este es el principal objetivo del procedimiento loto. Controlar las fuentes de energía. Controla las energías peligrosas, que las mencionamos al principio. Aísla fuentes de energía inoperables. Entonces, energía almacenada y residual. Quitar la energía a máquinas y equipos. Y utilizar dispositivos de aislamiento de energía. Ahora, ¿qué clase de energía vimos? Puede ser eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, entre otras. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Sí. Sí, todo claro, me comentan. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Muy bien, continuamos. Principalmente el candado va a ser un aislamiento de esta energía, de este sistema de energía. ¿Por qué? Porque si tenemos una máquina, equipo, un proceso, como vemos acá, se va a proceder a desenergizar. Y luego, como tal, voy a colocar mi candado para que nadie pueda de nuevo energizar nuevamente la máquina. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy aislando la energía del sistema, porque nadie más va a poder conectar nuevamente esa energía, mientras yo saque mi candado de bloqueo. Entonces, que físicamente cierre el sistema de una manera segura. Ahora, la etiqueta, también, ¿para qué va a servir? Advierte e informe. ¿De qué te va a advertir la etiqueta? Un sistema etiquetado que informa a otros de la razón para practicar el procedimiento LOC de bloqueo etiquetado, candado de etiqueta. Porque no puede ser operado, o sea, ahí como tal se indica, ¿no? Peligro, no abrir la válvula, peligro, no operar este equipo, peligro, no energizar nuevamente el equipo, entre otros. Como les dije, no hay algunas etiquetas que van a tener por quién está este dado, este bloqueo, la fecha, el nombre de la persona, a qué área, de qué área pertenece, la fecha de nuevo y la hora, incluso en otro. Entonces, es muy importante este candado de bloqueo. Muy bien. ¿Hace este punto alguna duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? Me comentan. Continuamos. Muy bien, entonces, ¿qué requerimientos vamos a tener para iniciar el procedimiento de LOC, el bloqueo etiquetado? Primero, solo empleados autorizados realizan el LOC, este procedimiento de LOC, el bloqueo etiquetado. Segundo, entrenar a todos los empleados. ¿Para qué? Para que puedan reconocer este procedimiento LOC. Tercero, utilizar los candados y etiquetas adecuados. Perfecto. Punto cuarto, procedimiento de LOC por escrito. Este procedimiento de LOC debe tener también una información documentada, un procedimiento donde menciones, cuáles son los pasos a seguir en este procedimiento. Y, por último, revisar procedimientos anualmente. O sea, si hay una mejora, algún punto de cambio, tiene que haber una actualización. Por eso, tiene que revisar anualmente este procedimiento de bloqueo etiquetado. Entonces, como menciona acá, un candado, una llave, una persona. Un candado más una llave lo va a tener solamente una persona, como le preguntó su compañero. Entonces, como menciona acá, su candado no puede ser abierto con otra llave. Por eso, les mencionaba que hay personas distraídas. Espero que no sea el caso. Uno de nosotros, cuando está realizando esta actividad, que pierda su llave. Pierde su llave, ahí es todo un embrollo, porque se presta para otras interpretaciones. Incluso en estándares más elevados, por ejemplo, hasta en minería, he visto esto. Que se tiene que realizar una denuncia por la pérdida de tu llave. Es todo un dilema. Entonces, ¿qué van a hacer? O quieren operar esa máquina. Si no se opera esa máquina, se queda la producción en cero. Y eso es lo que no se quiere. Entonces, se va a tener que cortar ese candado, ¿no? Con una moladora o con una sierra. Y bueno, es todo un dilema este punto. Muy bien. ¿Me comentan todo claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Consultas? Ya, perfecto. Continuamos. A ver. Y la pregunta que me podrían haber hecho, ¿no? ¿Puede haber varias personas bloqueando un mismo equipo? Sí, sí puede haber más de una persona bloqueando un mismo equipo. Pero para esto, como tal, vamos a utilizar diferentes tipos de mecanismos. Por ejemplo, hay este mecanismo como es la caja de bloqueo, donde dentro de todo esto, como tal, va a estar el circuito que va a activar todo el equipo. Entonces, si no se tiene la llave de todos, no se podría abrir este circuito para que se conecte nuevamente todo el sistema. Igualito en este punto, ¿no? En todo un tablero se ha bloqueado tres candados. ¿Por qué? Porque también se ha instalado una pinza como tal ahí. Y en esa pinza se han colocado los tres candados de bloqueo de las tres personas. Esto va a referir, depende de cada estándar que se tenga, ¿no? Por ejemplo, en minería, para iniciar un trabajo en base a tu procedimiento de bloqueo etiquetado, tiene que bloquearlo el residente de la contrata que va a realizar la actividad. Luego, tu ingeniero de seguridad, tu supervisor operativo. Y al último, también lo tiene que bloquear el trabajador mismo. Entonces, son cuatro bloqueos que va a tener. O sea, en minería como tal, el control es muy elevado para este punto, ¿no? Porque también ha pasado accidentes que han generado, este, pérdidas mayores. Ese es el punto. Muy bien. ¿Cuándo se va a necesitar un control de esa energía? O sea, ¿cuándo vas a necesitar que es realizar tu procedimiento de bloqueo etiquetado? Primero, cuando haya un servicio, mantenimiento de máquinas y equipos, como le estábamos mencionando con este punto. Segundo, desviar o remover un resguardo u otro dispositivo de seguridad. Y tercero, si cualquier parte del cuerpo está en el punto de operación, zona de peligro durante el ciclo operativo. O sea, en otras palabras, cuando estoy realizando actividades sobre un equipo, una maquinaria en este punto. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda? Consulta que se tenga, compañeros. Cada uno de ustedes. A ver, me comentan. Sí, señor Wilmer, lo escuchan. Para poner, este, estos, estos candados, estas medidas preventivas, este, no se, no, no se requiere de, de documentación así como en el PETAR. Claro. Escribidos. Como mencioné, este, en los controles anteriores, es necesario tener un permiso, lo mencioné en este punto. A ver, acá está. Estos son los requisitos generales. En este punto, como tal, acá está permiso de trabajo. Para poder, este, iniciar este procedimiento de bloqueo etiquetado. ¿El formato está en este, en este, en ese BBT o no? ¿El formato es? Claro, el formato varía según la organización. Ok, ya. Muy bien, nos quedamos en este punto. ¿Alguna otra duda o consulta que se tenga? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Alguna otra duda o consulta? Recomenda. Ahora, Recomenda. Muy bien, continuamos. Entonces vamos a tener los siguientes pasos para poder iniciar el procedimiento de bloqueo etiquetado. Ahora, primeramente, número uno, prepárese para el apagado. Entonces para este punto del apagado voy a apagar lo que es la energía, o sea voy a apagar el punto de inicio de la energía peligrosa. Entonces, ¿qué voy a hacer para esto? Identifique la fuente de energía, según el tipo de energía que tenemos. Notifique de candado etiquetado, ¿no? Tu procedimiento de loto a las personas afectadas. Segundo, apague la máquina. Como punto dos, usted tiene que apagar la máquina. Entonces, ¿qué voy a hacer en este punto dos? Siga los procedimientos escritos y desconecte o apague el equipo. Como menciona acá, bueno, el señor como está ahí, está con todos sus EPPs, sus equipos de protección personales. Muy importante. Entonces acá está apagando la máquina. Tercero, aísle fuentes de energía. Entonces, en este punto de aislar, ¿cómo lo voy a realizar? Desconecte o de otra manera aísle todas las fuentes de energía. Libere la energía almacenada. O sea, vamos a desconectarla. Una vez que ya se apagó, vamos a desconectar la fuente principal de energía. Lo voy a hacer como tal un aislamiento. Muy bien, ahora en este punto de, cuando vamos a aislar la fuente de energía, vamos a tener algunos puntos de inflexión. Por ejemplo, tenemos la energía almacenada que espera ser liberada. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esta energía almacenada? Como una energía residual. Energía en el sistema que no se utiliza. Proporciona energía cuando se libera. Ahí tenemos, ¿no? Según los tipos, ¿de qué manera debemos verificar? Energía eléctrica lo verificamos con un amperímetro o un voltímetro. Energía mecánica con un aparato de baja tensión. Energía hidráulica. Esta energía está almacenada en un líquido a presión. La energía neumática almacenada en aire a presión. Y la energía gravitacional en algo que cae, ¿no? En base a un, este, a una maquinaria que cae. A un fluido que cae. Muy bien. También vamos a tener las energías almacenadas, esta, por todas partes, ¿no? Por ejemplo, tenemos las baterías de reserva, los resortes. Cuando esta energía es más energía mecánica, es energía que está almacenada en todas partes. Los condensadores, los volantes, sistemas hidráulicos de elevación, presión de aire, gas, vapor o agua, entre otros, ¿no? Son más peligros mecánicos asociados a esto, con energías mecánicas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Liberar la energía, ¿no? En ese punto vamos a tener dos acciones. Uno que es disipar y el otro que es restringir. En el punto de disipar, debemos utilizar toda la energía remanente. Hasta evidenciar como tal de que no se tenga una energía residual dentro. Una vez que ya no hay una energía residual dentro, debemos restringir esa energía. ¿A qué me refiero con restringir? Si ya está apagado como tal, debemos evitar su uso. ¿Qué métodos vamos a tener en esto? Por ejemplo, las conexiones a tierra en el paso de energía eléctrica, el reposicionamiento, la ventilación y también tenemos nuestro bloqueo. Y luego de eso, ya tenemos ahí directamente que iniciar la operación del bloqueo etiquetado, tu candado de etiqueta. Instale candados en fuentes de energía, adjunta etiquetas a candados, máquinas o equipos, un candado de etiqueta por persona, por máquina o equipo. Esto es muy importante, recuerden eso. Un candado de etiqueta por persona. Pero como les mencioné, puede bloquearse una máquina o un equipo más de una persona. Sí lo puede bloquear más de una persona, según el tipo de estándar que refiera esta organización. Entonces, acá se va a instalar el candado, como se ve aquí, se coloca ahí. Por ejemplo, este es un tablero eléctrico, se ha colocado en la puerta para que no se pueda abrir. Y se ha procedido a poner el candado y luego a colocar la etiqueta, donde menciona ahí claramente no operar. Punto 5, debemos ejecutar la prueba, a ver si con mi candado como tal he aislado esa energía, ese punto que va a prender la energía. Entonces, se prueba la máquina a ver si puedo prenderla nuevamente aún con mi candado. Intente encenderla, como dice acá, y verifique que está cerrado. Una vez que ya está cerrado mi candado y verifico que no se puede encender con mi candado, entonces ya como tal tengo una prueba satisfactoria. Sexto, ya de una vez que ya verificamos todos estos pasos, ya de una vez empezamos a trabajar. Empiece el mantenimiento, trabajo de revisión, sea cual sea el caso. Completa el trabajo, remueva herramientas y limpie el área. De reporte de herramientas y partes y como tal deje el equipo intacto. Después de que ya realizo mi actividad, mi trabajo como tal en ese equipo, en esa maquinaria, debo notificar a los otros que ya va a procederse a encenderse. Entonces, voy a notificar a las personas que van a custodiar el equipo o la maquinaria. Y como tal, en el momento de notificar que voy a realizar el encendido, debo notificar que también se va a restaurar la energía. Con este punto, como se va a restaurar la energía, la maquinaria y el equipo se va a reiniciar porque todo su proceso va a empezar nuevamente. Y debe asegurarse que otros estén a una distancia segura, una vez que ya quité todas mis herramientas de bloqueo etiquetado. Entonces, una vez que ya mencioné todo este punto, ya notifiqué del encendido, voy a liberar del candado y etiqueta, ¿no? De esta máquina o equipo. Desmontar dispositivos de candado y etiqueta, solo para la persona que lo aplicó o las personas que lo aplicaron. Enciende el equipo y verifica que funciona apropiadamente. Muy bien. Y esos serían mis ocho pasos, ¿no? Del bloqueo etiquetado. Bien, ¿cuántos tipos de dispositivos de bloqueo etiquetado voy a tener? Los siguientes. Pero antes como tal, a ver, me comentan si hay alguna duda, consulta que se tenga. Sí, a ver, me comentan. Todo claro, dudas, consultas, acotaciones. Sí. Sí, señor Wilmer, lo escucho. Sobre el color de los candados que aquí puedo ver, me imagino que el rojo es el más grave, ¿no? O sea, es más importante, cuida lo más importante y el verde es lo más leve, lo más suave. Esa tipología como tal, esa codificación de colores, lo va a definir netamente la organización, ¿no? Por ejemplo, como les dije, en minería, cuatro dejen bloquear el equipo, ¿no? Que es el ingeniero residente, el ingeniero de seguridad, el supervisor operativo, y al final ya lo bloquea el trabajador. Entonces, según eso, en algunas minas como tal tiene diferente color según el tipo de cargo que tenga, ¿no? Para ejecutar tu bloqueo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, todo. Muy bien, ahora vamos a tener los diferentes dispositivos de bloqueo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos este interruptor en la pared, que lo vamos a colocar en un punto de encendido. El candado de bloqueo, con la llave, como tal, como se muestra ahí. El candado en el panel de interruptor, como tal, como se logra ver ahí, se va a colocar en este panel para que no se pueda encender nuevamente este panel. Y, este, va a estar asegurado ahí y probablemente también con su candado, ¿no? Para que no se pueda, no se pueda abrir. Tenemos también las válvulas de bloqueo, como es que todo esto referenciado para bloquear el tipo de energía hidráulica que pueda haber o mecánica. Este, también vamos a tener el candado de interruptor bipolar, también va, todos los mecanismos como tal van a efectuar un candado propiamente al punto de ejecución de la actividad, ¿no? Y, aquí, como tal, tenemos el candado de Aldaba, también. En este punto, esta pinza te va a servir para bloquear la abertura donde se va a abrir ese árabe. Es este, ese panel de, panel eléctrico, por ejemplo, otro tipo de panel, ¿no? El panel donde está, donde se puede aplicar nuevamente la energía peligrosa. Entonces, ahí se va a cerrar esto con esta pinza y aquí, como tal, ya se va a colocar, ¿no? En estos dos círculos. Se va a unir esto ahí, una vez que ya está puesta la pinza y ya se va a bloquear, ¿no? En el punto. Muy bien. ¿Alguna otra duda, consulta que se tenga, me comentan? Gracias. 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 Muy bien, continuamos. Bien, bien. En ese punto, como tal, ya que estamos avanzando, vamos a tomarnos una breve pausa de cinco minutos. para que puedan hacer una pequeña pausa activa, estirar todo este punto. Bien, pues estamos retornando a las 8.50. Gracias. 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 Muy bien. Continuamos. Muy bien. Ahora, ¿por qué tener estos dispositivos de etiqueta? ¿Por qué motivos? Bueno, porque son durables y porque te van a permitir lo siguiente. Debe estar estandarizado como tal, te permite la impresión y el formato debe estar dado de la siguiente manera, como mínimo, le dije. No es, necesariamente no quiere decir de que tiene que tener esa misma estructura, una estructura mínima como tal. Entonces, se tiene que tener acá, como les dije, se menciona, peligro, no operar, esto está bloqueado, debe ser solamente removido por, acá el nombre de la persona, acá también de qué área es, por ejemplo, y qué actividad está realizando. Segundo, durables, soportan el ambiente, son etiquetas como tal. Recuerden que estas etiquetas, bueno, una buena etiqueta como tal, están plastificadas. Entonces, si te resiste una protección mayor cuando es expuesto a unas temperaturas, ya sea frígidas o temperaturas elevadas. Y como esto está plastificado, se tiene información legible y entendible. Tercero, sustancial, adjuntar de forma segura. Esto como tal no es reusable, debe tener su candado como tal, cada etiqueta. Y como menciona acá, la fuerza de desbloqueo debe ser en este punto mayor a 50 libros. O sea, ¿por qué creen que tiene este hilito de metal? Para que no se pueda romper fácilmente, ¿no? Entonces, tiene que resistir más de 50 libros, o sea, más de 22.5 kilos. Y, bueno, también como tal debe ser llenado a mano, ¿no? Como vemos acá, por la misma persona, ¿quién está realizando la actividad? Porque es importante también porque se va a identificar a la persona que está realizando el trabajo con este bloqueo, primeramente con su candado y el etiquetado con su etiqueta. Y, como tal, el objetivo principal de estas etiquetas es que te va a advertir, ¿no? No opere, no realice la actividad, no lo saque, no prenda la energía, etc. Te va a referir a un punto, un punto, este, álgido, este punto. Muy bien. Ahora, como había mencionado este punto, hay veces de que se va a remover el candado de emergencia, sí va a haber, pero no es lo que se quiere. A ver, como dice aquí, el empleador puede remover el candado si el empleado no está disponible. O también en este punto, como le mencioné, puede haber veces de que la llave se pierda o no se tenga conocimiento de dónde está la llave, etc. El empleado no está en la instalación, puede ser un caso. Esfuerzo razonable para informar al empleado. Empleado sabe que está, que se removió el candado y debe saberlo antes de que regrese al trabajo, ¿no? Un punto para mencionar quién ha bloqueado como tal esa energía, esa maquinaria, ese equipo, es la documentación por escrita, ¿no? Ahí te voy a mencionar qué persona como tal ha realizado el bloqueo de ese equipo. Como les volví a mencionar, no es lo que se quiere, no se necesita como tal poder remover el candado de emergencia. Solamente lo tiene que remover la persona encargada de que ha ejecutado este bloqueo. Muy bien. Entonces, tenemos este programa de control de energía, el programa Loto, que es tu programa de bloqueo etiquetado. Aquí vamos a tener, primeramente, procedimentar este control de energía, tu procedimiento de bloqueo etiquetado, tu procedimiento Loto. Segundo, hay que entrenar a los empleados. ¿Para qué? Para que puedan identificar este procedimiento Loto y también para que lo puedan realizar. Más aún si lo realizan, tienen que estar capacitados y entrenados. El entrenamiento es 100% práctico. Tercero, inspecciones periódicas, si está cumpliendo este procedimiento. Tener una política de vigilancia cuando se están realizando actividades con estas energías peligrosas. Tener documentación escrita para poder abocarme a ese punto. Y necesito esta protección completa para los empleados. Nuestros controles son muy importantes, pero que te va a permitir proteger a los empleados de estas energías peligrosas que se tengan. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Las inspecciones periódicas como tal lo va a definir netamente la organización, ¿no? Hay organizaciones que inspeccionan, este, in situ cada vez de que se va a realizar este procedimiento, ¿no? Porque hay, este, organizaciones que van a tener, este, que realizar actividades con sus equipos, este, maquinarias, no constantemente, no periódicamente. Entonces, solamente realizan la inspección cuando se realiza este, este bloqueo etiquetado en las instalaciones. Ahora, a lo que sí podrías inspeccionar, naturalmente, son a tus equipos de bloqueo, a ver si están en las correctas, este, condiciones. Esto, como mínimo, se debe realizar una vez al menos. Muy bien. Muy bien. Acá también tenemos una prueba para el procedimiento de bloqueo etiquetado, candado de etiqueta. Primero, necesitamos ver el alcance y propósito de los cuales se va a ejecutar este control de energía y cómo se va a utilizar esa energía. Segundo, pasos para controlar la energía. Debemos efectuar estos ocho pasos que hemos visto previamente. Que, en resumen, vamos a hacer lo siguiente. Apagar, aislar, bloquear y asegurar. Apagamos el equipo. Aislamos la energía. Verificamos en este punto del aislamiento si se encuentra alguna energía residual. Bloqueamos la energía con estos dispositivos de bloqueo que se tengan. Y, por último, ya aseguramos de que nadie lo aprenda. Esto se hace con la etiqueta. Y ahí, como tal, tenemos los distintos dispositivos lotos, ¿no? Que es colocar, remover y transferir. Identificar a la persona responsable que va a ser dado en el etiquetado. Y se realicen las pruebas, ¿no? Según los pasos específicos. Vimos también en el paso número 6 que se tiene que hacer la prueba a esos equipos de bloqueo. Si bloquean como tal esa energía peligrosa. Muy bien. Todo esto lo menciona la OSHA. O sea, la OSHA. Este, en el procedimiento de... Por eso se llama LOT. Es Lockout, Tagout. Es un procedimiento de bloqueo y etiquetado. Ahí, como tal, te menciona esos ocho pasos que también se han relacionado en estas diapositivas. Entonces, de todo, esta organización es una organización de Estados Unidos y también es de referencia, algunos puntos, a nosotros, a nosotros, a nuestra normativa peruana. Muy bien. Acá creo que se ha... Sí, esto se ha movido de la otra diapositiva. A ver, ¿qué pasó? Habíamos quedado acá. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién necesita entrenamiento de candado y etiqueta? O sea, de LOT, de bloqueo etiquetado. Todos los trabajadores necesitan entrenamiento de acuerdo a su exposición a el procedimiento de bloqueo etiquetado. O sea, si yo, como tal, estoy laborando en una industria y tengo diferentes equipos y herramientas, debo como tal realizar una capacitación y más que capacitación, entrenamiento en LOT en este procedimiento de bloqueo etiquetado. A ver, como mencioné acá, la OHA identifica el empleado autorizado es quien va a desarrollar el LOT y el empleado afectado es quien opera máquina o equipo o trabaja en el área donde se hace el LOT. Entonces, por esta, o sea, por esta interrelación, tanto el que realiza el mantenimiento y ejecuta el procedimiento del LOT y también el que va a estar afectado, el que va a estar visualizando, ¿no? Que se realice una actividad ahí y por eso, como tal, tiene que tener conocimiento de qué actividad se está realizando. Entonces, todo el personal como tal, si estoy expuesto a estas energías peligrosas, tiene que realizar su entrenamiento en LOT, procedimiento de bloqueo etiquetado. Muy bien. ¿Hasta este punto alguna duda o consulta que se tenga? Muy bien. Como dice acá, todos deben conocer, entender y ser capaces de seguir los procedimientos del bloqueo etiquetado, del LOT. Como cuáles? Los propósitos y función del procedimiento de bloqueo etiquetado. ¿Cuándo se va a utilizar este procedimiento de bloqueo etiquetado? ¿Cómo es este procedimiento del bloqueo etiquetado? Porque tiene que estar procedimentado, como tal, tiene que haber información documentada de este punto. Cuarto, prohibir la puesta en marcha si el LOT no está aplicado. No se tiene que iniciar la marcha si no se ha iniciado el LOT. Y por último, limitaciones del sistema. Solo van a ejecutar un etiquetado, ¿no? Pero como esto no refiere a una buena práctica. Es una limitante, como dice acá. Lo real que se debe hacer es en conjunto el bloqueo y etiquetado. Muy bien. Como menciono acá, ¿no? Solo etiqueta, reglas y limitaciones. Vamos a tener solamente esta advertencia, ¿no? Dice peligro, equipo, inservicio, no operar. A ver, esto como tal sí te genera una restricción física para la persona. Incluso se mencionan las inducciones en la gran mayoría de organizaciones. Que si no estamos capacitados, autorizados para operar un equipo, no debemos manejarlo. Y una medida administrativa que se pone es esto también. Pero deja un sesgo grande, ¿no? Porque por más que le digas a una persona los capacites en este punto, puede realizar una acción que va a significar un riesgo para esa persona y también para las personas de su alrededor. Entonces, esta señal ética como tal, esta advertencia, esta etiqueta, te va a dar una falsa sensación de seguridad. Este, provee que el trabajador como tal o el empleado menciona que tenga una protección. En este punto como tal, obviamente, solamente el propietario puede desmontar esta etiqueta. No lo puedes desmontar cualquier persona, por eso deja un sesgo como tal. Y en este punto como tal, si refiere, ¿no? Que es, este punto te refiere a que si esta, se tiene la prohibición de poner en marcha este punto. Entonces, bajo este punto, es una limitante, ¿no? No se tiene que solamente ejecutar un etiquetado. Se tiene que hacer un bloqueo etiquetado para poder cumplir con estas funciones. Muy bien. Segundo, todos los trabajadores deben conocer para realizar el procedimiento de bloqueo etiquetado. Como dice acá, empleado autorizado, persona que realiza el procedimiento de bloqueo etiquetado. ¿Qué tiene que hacer para la persona que va a realizar o que realiza el procedimiento de bloqueo etiquetado? Tiene que tener un entrenamiento adicional ¿en qué? En cómo reconocer fuentes de energía peligrosas. Esto es muy importante. O sea, todos mis personas, mayormente quienes van a estar inmersos en esto del bloqueo etiquetado, van a ser los técnicos de mantenimiento, ¿no? Mi personal de mantenimiento. Porque ellos como tal van a ejecutar el mantenimiento dentro de estos equipos. Entonces, ellos como tal deben tener un entrenamiento adicional en cómo reconocer las energías peligrosas. Las energías peligrosas que hemos visto al comienzo. El tipo y magnitud de fuentes de energía que van a estar presentes. Y cómo aislar y controlar la energía, ¿no? Según esto, los tipos de métodos y los medios que se tengan. Según el procedimiento también de bloqueo etiquetado. Muy bien. Hasta ese punto, ¿alguna duda? Consulta que se tenga. A ver, me comentan. Gracias. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Continuamos. A ver, si va a haber cambios, ya sea que se ha instalado como tal nuevos equipos, nuevas maquinarias, debemos volver a entrenar a las personas en este procedimiento de bloqueo y etiquetado. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambio puede ocurrir? Diferentes asignaciones de trabajo, algunos equipos que han cambiado, el procedimiento también ha variado o el proceso, si es que ha variado. En base a estas cuatro condicionales, se debe volver a entrenar al personal en este procedimiento de bloqueo etiquetado. A ver, en este punto también debemos tener una inspección de la necesidad o la incapacidad de cada uno de los trabajadores y vamos a certificar siempre el entrenamiento que le vamos a dar a cada uno de estos. Entonces, el entrenamiento siempre tiene que estar actualizado como tal. Muy bien. Recuerden realizar una inspección periódica a la documentación anual en base a su bloqueo etiquetado, los procedimientos que tenemos en esto de bloqueo etiquetado, conductos del empleado autorizado, identificamos y lo corregimos. Y si hay alguna desviación también, no se corrige, puede que una máquina esté fallando como tal en su panel de control, y eso también significa un riesgo mayor para la persona. Revisar que cada empleado esté autorizado en realizar la manipulación de estos equipos y que tenga también un entrenamiento de bloqueo etiquetado. Y revisar cada procedimiento de bloqueo etiquetado. Ahora bien, para un mayor control puede darse que por equipo como tal lleva a tener un procedimiento de bloqueo etiquetado, o sea, por maquinaria, o solamente por tener un procedimiento en total, ¿no? Tener diferentes procedimientos que abarquen el bloqueo etiquetado para la máquina A, máquina B y máquina C. Muy bien. Muy bien, y llegando ya a la conclusión, a ver, me comentan si hay alguna duda, consulta por ahí. ¿Qué? Sí, ¿todo claro? ¿Me comentan? Muy bien. Entonces, como parte final se tiene la siguiente conclusión. Llevar a cabo procedimientos de bloqueo etiquetado es una forma de garantizar la seguridad de los trabajadores, de los Estados, es un aporte, es un control, especialmente frente a fuentes de energía peligrosas. El incumplimiento de las normas de bloqueo etiquetado del OTO no solo provoca múltiples, sino que también puede causar lesiones e incluso muertes. Las herramientas como dispositivo de bloqueo etiquetado deben aprovecharse al máximo para hacer más seguro el lugar de trabajo. Muy bien. Y según eso ya, bueno, estaríamos acabando el tema del día de hoy. A ver, comentenme si hay alguna duda, consulta que se tenga por cada uno de ustedes. Previamente.